Este sábado el Parque de Bomberos de Estepona celebra una jornada de puertas abiertas con motivo del Día de San Juan de Dios, patrón de este cuerpo de seguridad. Por este motivo habrá en este recinto diferentes actividades a partir de las 10 de la mañana, además de una exposición con los más de 700 dibujos realizados por los alumnos de segundo de primaria del municipio sobre la labor que llevan a cabo estos efectivos. La concejala responsable del Parque de Bomberos, Susana Aragón, ha invitado a todos los ciudadanos a visitar estas instalaciones durante la jornada, en la que habrá varios simulacros, un rescate con la unidad canina, una asistencia en accidentes de tráfico y rescates en altura. El objetivo de estas actividades es acercar a los vecinos el trabajo que desempeñan los bomberos durante todo el año. En cuanto a los más pequeños se han previsto actuaciones para su entretenimiento, como la instalación de un castillo hinchable y además podrán conocer detenidamente los vehículos de emergencia y su funcionamiento. Los actos conmemorativos del Día del Patrón continuarán el viernes 8 de marzo con una misa en la Iglesia de los Remedios a las 11 de la mañana. El apoyo a este cuerpo de seguridad y el reconocimiento a la valiosa labor que realizan son prioridades para el actual equipo de gobierno. La puesta en funcionamiento del nuevo Parque de Bomberos fue una de las primeras actuaciones que el Ayuntamiento llevó a cabo en el presente mandato, lo que aumentó la operatividad de estos funcionarios, así como la dotación de los medios materiales necesarios. En el Día Internacional del Voluntariado, los ciudadanos, como está haciendo la concejala Susana Aragón, pueden pasar por la Plaza del Huevo para conocer más de cerca la labor de protección civil. José Martín Maturana nos explicará un poquito qué estáis haciendo y si el público responde a este tipo de actividades. Pues bien, como podéis ver, el público está respondiendo bastante bien a las actividades que hemos organizado para hoy, que coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, como bien decías, pues estamos realizando unas prácticas de primeros auxilios que las están realizando los voluntarios. Cualquier ciudadano que lo desee puede acercarse por aquí y recibirá esta pequeña formación. Igualmente están haciendo unas prácticas de orientación en humo, que es en el hospital de campaña que vemos detrás nuestra. Se ha inundado de humo, no tóxico, obviamente, y le enseñamos cómo deberían de actuar en caso de encontrarse en cualquier sitio que esté inundado de humo. Y conocer un poquito el material vuestro. Claro, es muy importante también que cualquier ciudadano sepa de qué material disponemos, porque también lo que incentivamos es el voluntariado. Porque es persona mayor de 18 años, puede hacerse voluntario, para que vean el material, lo que hacemos, de qué manera y cuáles son nuestras competencias y cuál es nuestra formación. En este caso, la de los voluntarios, que hoy es particularmente el Día de los Voluntarios.